La vida de la vida Trataba al oscurecer para perder la noche buscando en los cafetines del bajo La cara o el gesto familiar que pudieran guiarlo hasta María Bonita Había encontrado en la esquina de la pensión un café sucio y en ruinas Se había hecho dueño de una mesa junto a una ventana empañada de grasa Cerrada siempre contra una ciudad de nieblas y de fantasmas Por una copa que prolongaba durante horas Compraba el derecho a examinar los fracasos de la noche anterior Las esperanzas e intuiciones de la próxima Peligrosamente, el gran tema de su regreso a la capital Era cada vez menos María Bonita Y el negocio Y era cada madrugada más Él mismo Junta La juventud Y el pasado Junta Cadáveres Juan Carlos Sonetti Muy cerca del puerto de Montevideo, donde junta, busca a María Bonita Nosotros buscamos a Mabel, también una prostituta de allí, de Uruguay Por lo menos que desarrolla su oficio en Uruguay Y que ha sido creada por el escritor uruguayo Jorge Magfuz Autor de La Reina de América, publicado por la editorial Baile del Sol ¿Cómo estás Jorge? Hola, buenas tardes para todos ¿Estaba presente en tu cabeza María Bonita y Junta Cadáveres cuando escribiste La Reina de América? Por lo menos en cuanto al personaje de Mabel y los que le rodean se refieren Bueno, conozco la obra de Onetti, no en su totalidad, por suerte Porque son páginas que me quedan por leer No la tenía presente en el momento de crearla De hecho, rara vez tengo presente a algún otro personaje A pesar de que siempre uno está influido por otros escritores Eso es inevitable Pero por lo menos no de forma consciente Esta reina tuya tiene corona de espinas Porque no es precisamente regia la vida que lleva Así es Es bastante paradójico e imposible el título Es decir, no hubieron reinas en América De hecho, sí alude a ese sueño americano De muchos europeos Sobre todo de España, que es un país de migrantes No es una moda la emigración española Como puede serlo en nuestro país en la actualidad En los dos últimos años En España es una tradición la emigración Y el sueño americano muchas veces fue frustrado De una forma muy cruel, como en este caso En el que he tratado de novelar Además, como es paradójico Porque su vida de prostituta No es una elección Como normalmente no lo es en la mayoría de los casos No creo que nadie de niña sueñe con ser prostituta Generalmente, o yo diría en su abrumadora mayoría Las mujeres sueñan con otra cosa A pesar de que hay todo un debate sobre esto He estado viendo aquí en España Sobre este tema Ella no lo hace y desde luego intenta esconderle Su oficio y su destino a su propia hija Que crece entre distintas mentiras Exactamente Esa también funciona como metáfora Porque Mabel está en un contexto histórico Político y social muy semejante Es decir, las dictaduras latinoamericanas Ha tenido la pésima fortuna de llegar Y a los pocos años Encontrarse con esa realidad tan dura Que azotó Latinoamérica Sobre todo en los años 70 En nuestro país y en otros países También es una realidad de mentiras Y de prostitución De mucha hipocresía Tanto que en el caso de Mabel Resulta hasta una forma inversa de fidelidad Por ejemplo, cuando Mabel Escribe una carta póstuma a su amado Por el cual ha sufrido tanto En ese desencuentro Que no fue querido por ninguno de los dos Ella le reclama su parte de eternidad Porque él, como todos los enamorados Hemos prometido amor eterno Y es prácticamente el ideal del amor Entonces ella le reclama su parte de la eternidad Considerando que sí ha sido fiel A pesar de que ha sido prostituta Porque, como le dice a uno de esos personajes Lo que yo vendo es mi cuerpo Mi cuerpo, no mi alma Ajá Tú perteneces, Jorge Magfuz Como tú mismo dices A la llamada generación del silencio A una serie de escritores A una generación A unos chavales Que crecieron entre el ensalzamiento De los símbolos patrios Cuando detrás las dictaduras Violaban los derechos de todo tipo Y yo no sé si habéis pasado O tú en concreto has pasado Del silencio al clamor Porque entre tus novelas y tus ensayos Ese es un tema que abordas muy habitualmente Sí, exacto Yo pienso que en el arte El arte también tiene una función Semejante a lo que podría ser El psicoanálisis individual A pesar de que yo soy bastante crítico Del psicoanálisis Pero lo admiro mucho Y pienso que en parte Si bien el arte no se puede reducir a esto Obviamente Otega Gasset decía Que estudiar a un hombre El arte por su psicología Era como estudiar al cuerpo humano Por su sombra Creo que no se reduce a eso Pero una de las funciones del arte De la novela sobre todo Ese género fronterizo Entre el arte y el pensamiento Una de esas funciones Es precisamente Hurgar en la memoria La memoria más profunda Individual y social De una sociedad Y bueno Como decían otros escritores Tratar de realizar ese sueño colectivo De exorcizar un poco Los monstruos que llevamos adentro Y que de hecho En nuestro discurso actual Político Oficial Se ha tomado una postura De silencio absoluto Pero bueno Esa será la tarea De los artistas O los escritores Que están produciendo En este momento Pero es que Jorge Tú tampoco eres solo De la generación del silencio Eres también De la del pudor Y la discreción Porque al parecer Hasta que no publicaste Un libro en el 96 Nadie se entero Ni los más allegados De que escribías Es cierto No sé dónde ha sacado eso Pero es absolutamente cierto Ni siquiera mi padre Y de hecho Actualmente Me da mucho pudor Es cierto La escritura Mi esposa A la que amo Profundamente Y no tengo secretos Con ella Rara vez Lee una página De lo que estoy escribiendo Hasta que se publica De hecho Pero tampoco es tan tan mal Tus páginas Como para que las escondas Jorge Pero sí Pero es como El cuadro que está pintando Un artista En el cual nunca está conforme Y llega un momento En que piensa Bueno es posible Que hasta aquí he llegado Y puedo hacerlo público Es en ese momento En que uno lo hace público Antes no Siente como Que es algo horrible Que está mal Que debe ser corregido O destruido En muchos casos Bueno en este caso No ha sido así La editorial Baile del Sol Ha podido hacerse Con las páginas De esta reina de América Antes de que Jorge Macfuz Las destruyera Y por eso han llegado Hasta nuestra cubierta Tenemos que marcharnos ya A buscar a otros reinos Jorge Pero antes queremos saber Cuál es el tuyo Cuál es el reino de la utopía Que seguro Ha soñado